Pues nos vamos y ¿quién lo diría? ¿Quién diría que la reforma al Poder Judicial se puede frenar en el propio Congreso, en el Senado? Y esta noche, como vimos hoy, esta noche esa posibilidad no se mira remota. Basta que los 43 senadores que ya empeñaron su palabra la cumplan. Si lo hacen, se acabó la tan controvertida reforma. ¿Quién iba a decir que a estas alturas estaríamos haciendo estas cuentas? 43 votos en contra, 43 votos comprometidos, al menos de palabra.